Y hola que tal, los saluda DuxAquiva y quiero anunciarles una cosa Primero que les prometí el nuevo DLC de Asuras Si se acuerdan, la gente que era fanática de Asuras, que lo estuvo viendo y bueno Y dije que iba a comprar el DLC y lo iba a subir Bueno, vendí el Silent Hill Collection, el HD Y supuestamente el Asuras me iba a llegar el viernes pasado Penosamente el huevón, si porque el huevón de Ebay al cual le compré el juego Me mandó un mensaje diciéndome que iba a llegar el lunes No me llegó el lunes, ya el huevón lo mandé a la mierda Ya me devolvieron el dinero y demás ¿Lo iba a comprar más barato? Sí Ok, lo que yo quiero saber es lo siguiente Primero, yo ahorita voy a salir a mi trabajo, voy a ir a una reunión y voy a cobrar Y voy a comprar la comida del señor gato porque se está acabando Y también para mí Bueno, lo que yo quisiera saber es lo siguiente Si desean ustedes esperar un poco más para ver los nuevos capítulos de Asuras Prácticamente los finales O si no, si desean que lo compre ahora mismo Si lo compro ahora mismo, por favor deseo que lo apoyen Así rápido, sí, lo apoyen rápido, ok Sencillo, están avisados Podría poner el capítulo de Asuras el día de hoy Sí, recién acá en esas leyes es el mediodía Estamos muy temprano acá Y bueno, depende de ustedes Pónganle ahí Yo ahorita voy a salir Voy a estar en mi trabajo, una reunión de mierda por una hora Ya salí a comprar y demás Y bueno Así que yo me testé ahí Voy a fijarme en los mensajes Segundo Me compré el Sonic Generation La cual está buenísimo Está muy bueno No he grabado aún pero subí un demo En el canal secundario Y mucha gente le encantó Y a mí me encantó muchísimo y me lo compré Así que van a ver ahora gameplay nuevo de Sonic Generation Confirmado Lo de Asuras depende de ustedes Coméntenlo ahí Y sobre el juego The Walking Dead Bueno Colgué el demo Y pregunté a muchos de ustedes si querían ver el gameplay Que se deseaban que lo compren Y bueno, pues ustedes ganaron Y mucha gente dijo que sí, que lo compren Por ahí poca gente dijo que era una mierda Pero vamos 400 likes versus 212 likes Y más de 120 comentarios Diciendo que el juego es muy bueno y con problemas Bueno, pues merita que el juego sea comprado y jugado Bueno, pues esas son las 3 noticias que les quería dar Asuras depende de ustedes Si viene Sonic Generation que está buenísimo Y también The Walking Dead Así que me despido Fidduxan Comenten y bueno Si yo veo que la gente quiere ya Ya el Asura lo compro rapidito Y ya cuelgo el primer episodio de este nuevo deal Sí, hoy mismo Sí Así que me despido Un abrazo Me retiro Estoy con pantalones Y nos vemos Hasta la próxima Ahora sí me voy Porque tengo que irme a la puta reunión Chau 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 Chau